Estuvimos compartiendo sobre el proyecto Abre Alas, que tiene que ver con un presupuesto que logramos a nivel nacional, como otras 40 universidades, y que logramos un financiamiento para sostener y para profundizar el desarrollo que viene teniendo la universidad con distintas alternativas, con distintos modos de intervención en las cárceles entrerrianas, en este caso en las dos unidades penales de Paraná, la de varones y la de mujeres. Venimos desarrollando fuertemente actividades culturales como teatro, como radio, como talleres de percusión, murga, como líneas que ya veníamos desarrollando y que a su vez los participantes de estos talleres nos han solicitado su continuidad y la ampliación justamente, y fuertemente este año nos vinimos dedicando a eso. Consideramos que ha sido un encuentro más que positivo, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar y adelantarle, digamos, de lo que venimos haciendo a la actual vicerectora de la universidad y ella fue un poco la que acompañó este interés nuestro como equipo de poder acercarle tanto al rector como al resto de los secretarios de extensión fundamentalmente a través del secretario de extensión de la universidad que también estuvo presente en esta reunión de manera virtual y bueno, ver, diseñar estrategias para poder hacer cumplir este derecho a la educación de las personas que se encuentran circunstancialmente privadas a su libertad en la provincia. Desde el año 2005 nuestra facultad viene trabajando en la unidad penal 1, años más tarde en el 2010 o 2009 en la unidad penal número 6, la femenina, y unos años después la facultad de trabajo social a través de un equipo extensionista también en la unidad penal número 1. El objetivo, la meta, la finalidad última es intentar garantizar el derecho a la educación y a la cultura de todas las personas.